Los 128 diputados del Parlamento de Honduras no pudieron lograr, en un segundo intento desde el 25 de enero, el consenso para elegir a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030. Isis Carolina Cuellar, del Partido Libertad y Refundación Libre, presentó una moción con 15 postulantes para ser los nuevos magistrados del Supremo, la que no contó con el respaldo de las principales fuerzas de oposición, los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras. El diputado Jorge Zelaya, del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, presentó otra moción nominativa con muchos nombres de la lista propuesta por Libre, pero tampoco tuvo el respaldo de las otras bancadas. Durante el debate, hubo acusaciones entre diputados de los partidos Libre y Nacional en el sentido de que cada uno quiere un Supremo a su medida. Los del Libre consideran que por tener más diputados en el Parlamento deben tener el mayor número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia con al menos seis, después de aspirar a ocho, y que el Partido Nacional tenga cinco y cuatro el Liberal. El actual Pleno del Supremo, que no goza de credibilidad en Honduras, lo integran ocho magistrados del Partido Nacional y siete del Liberal. Ante la falta de consenso en el segundo intento para elegir a los nuevos magistrados, el presidente del Parlamento, Luis Redondo, dio por suspendida la sesión y la convocó para el sábado, señalando que se continuará en el proceso de la elección el tiempo que sea necesario.